En el tradicional Angelus, en la Plaza de San Pedro, el pasado 28 de diciembre, aún durante la alegría del nacimiento de Jesús, el Papa Francisco invitó a contemplar la Sagrada Familia, como un mensaje de fe, María, José y Jesús, un ícono familiar que irradia luz de misericordia y de salvación para el mundo entero. El mensaje que proviene de la Santa Familia es un mensaje de fe, en la vida familiar de María y José, Dios es realmente al centro y lo es en la persona de Jesús, por eso la familia de Nazaret es santa, ¿por qué? porque es centrada en Jesús. Esta lucha que viene de la Santa Familia nos encoraja a ofrecer calor humano en aquellas situaciones familiares en las que por varios motivos manca la paz, manca la armonía, manca el perdón. Durante el Evangelio, recordó el momento en el que se dirigían al Templo de Jerusalén y en donde se encontraron con Simeón y Ana, un encuentro entre dos jóvenes esposos y dos ancianos llenos de alegría y de fe, pues Jesús es quien acerca a las generaciones y es puente de amor que une a las familias y a las personas. Es un momento sencillo, pero lleno de profetas, un encuentro entre dos jóvenes esposos y llenos de alegría y de fe por las gracias del Señor, y dos ancianos llenos 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 de alegría y de fe por la acción del Espíritu. ¿Quién les hace encontraron? Jesús. Jesús les hace encontraron, a los jóvenes y a los ancianos. Jesús es el que acercie las generaciones y es la fuente de aquel amor que uniza las familias y las personas, vinciendo cada diferencia, cada isolación, cada distancia. Asimismo, el Papa Francisco mencionó que este hecho también nos hace pensar en la importante presencia de los abuelos y su rol en la familia y la sociedad. Esto nos hace pensar también a los abuelos, cuánto es importante la presencia, la presencia de los abuelos, cuánto es precioso el suelo en la familia y en la sociedad. El buen rapporto entre los jóvenes y los ancianos es decisivo para el camino de la comunidad civil y eclesial. Para finalizar, encomendó a María a todas las familias del mundo y dirigió su afecto en especial a las familias que pasan situaciones difíciles, a los desaparecidos del vuelo entre Indonesia y Singapur y a los rescatistas en el accidente del mar Adriático. Para Vox Fides, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video.